Hola, soy Ramón y en esta ocasión te traigo un tema muy interesante que aunque no lo creas impactará en los resultados de tu equipo de trabajo. Así es, hoy vamos a hablar sobre las dinámicas grupales. Durante mucho tiempo, tanto emprendedores como reclutadores han pensado que contratar a las personas con mejor currículo o con mejores habilidades técnicas les traería el éxito inmediato. Sin embargo, en muchas ocasiones el profesional más capacitado técnicamente no ayudaba a traer los resultados esperados. Esto puede suceder porque se les da más importancia a profesionales con habilidades duras, hard skills, mientras se ignoraban las habilidades blandas, soft skills. Incluso, contratando profesionales con ambas habilidades es posible que los proyectos lleguen a fallar. Esto se debe a que falta una filosofía de trabajo en equipo con enfoque en las metas y la mejor manera de lograrlo y de que trabajen juntos para conseguirlas es motivándoles a alcanzarlas. Por eso, en este Hotmart Tips vamos a recomendarte 7 dinámicas grupales para mejorar tu ambiente de trabajo y motivar a tus equipos. Vamos con la primera, la dinámica del reto. En esta dinámica, el principal objetivo es hacer que el equipo pueda hacerle frente a nuevos retos y para ello es importante motivar la confianza y la seguridad de los colaboradores. En esta dinámica, puedes usar una caja oscura dentro de la cual se encuentran los retos que el equipo debe enfrentar. Puedes dividir al equipo en pequeños grupos, reproducir música y detenerla en un momento determinado. En ese instante, el grupo con la caja en las manos deberá decidir si cumplir el reto o no. Obviamente, el equipo que cumpla con los retos ganará puntos, mientras que el que decida no hacerlo, los perderá. Al final, el grupo con mayor puntaje gana y la tensión entre los miembros se verá reducida. Además, animarás a tus colaboradores a asumir nuevos retos y a saber que tienen a alguien a su lado para ayudarlos. 2. Dinámica de las similitudes. En la dinámica de las similitudes, lo que se busca es conocer mejor a las personas que trabajan contigo y conocer los aspectos que comparten con los demás, para así identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas grupales. Para esto, lo primero que debes hacer es dividir al equipo en grupos pequeños, para que hablen de los puntos de vista parecidos que puedan tener durante un periodo determinado de tiempo, claro. Cuando acabe el tiempo, cada grupo notará en una hoja de papel las cualidades más relevantes y así podrán conocer mejor qué aspectos reforzar y cuáles potenciar en conjunto. 3. La isla del tesoro. La idea en la dinámica de la isla del tesoro es mejorar la colaboración y la unión entre los equipos. En esta dinámica, colocarás una caja de chocolates en cada esquina de una sala, sin cosas que puedan entorpecer el movimiento, claro. Luego dividirás los equipos en parejas. Cada una de ellas será la dueña de una isla, que es la esquina donde se encuentran los chocolates, claro. Sin embargo, para poder alcanzar su isla, la pareja deberá subirse en una hoja de papel periódico grande y moverse hacia su propia isla, claro, sin romper el papel ni sacar los pies de la hoja. La idea es que arrastren la hoja simultáneamente y para lograrlo necesitarán comunicarse y coordinar sus movimientos. Esta dinámica es excelente pues contribuye a la integración y la mejora de la comunicación de los equipos. 4. ¿A quién llevo? En esta dinámica, llamada ¿A quién llevo? la finalidad es hacer que los participantes reconozcan las cualidades de sus compañeros y sus propias fortalezas. Para ello, necesitarás sobres que contengan una hoja de preguntas estratégicas. Por ejemplo, si tuvieras que hacer un trabajo de alta calidad, ¿con quién lo harías? O, si tuvieras que acudir a un compañero para solucionar un problema, ¿a quién recurrirías? Luego, repartirás estos sobres para cada miembro, para que escriban su respuesta. Esta respuesta no debe ser compartida ni pública. La idea es que nadie sepa quién escogió a quién. Después, cada participante recibirá el resultado de forma particular. Y como es de esperarse, hay algunos que no recibirán tantas respuestas. Y eso es justo el tipo de personas y las personas a las que tienes que enfocarte en tu equipo. 5. Teatro de ventas. En esta dinámica, llamada teatro de ventas, podrás mejorar las habilidades de venta de tus equipos. Pues te permite plantear un escenario con dos equipos. Uno será el equipo de ventas, mientras que el otro será el cliente. La meta del primer grupo será lograr mayor utilidad y rentabilidad. Y la del segundo grupo será lograr el mejor precio posible. Ambos deben negociar, como si fuera una venta real, y hacer lo posible por cumplir su misión. Esta dinámica mejora la creatividad y la capacidad de persuasión y negociación de los integrantes. 6. Intercambio de secretos. La dinámica de grupos del intercambio de secretos es muy sencilla de realizar y ayuda a fomentar la empatía y la gestión de crisis, sobre todo en grupos grandes de personas. Para realizar esta dinámica, es necesario repartir una hoja blanca a cada participante, y luego pedirles que escriban un conflicto que tengan con algún colega, sin escribir a quién se refieren. La idea es que no se puede identificar quién escribió el conflicto, ni a qué persona se refiere. Luego, las personas con los conflictos escritos se colocan en una ánfora, donde cada miembro tendrá que sacar una hoja al azar. Después de que todos tengan una hoja distinta a la que se escribieron, deberán leer el problema en cuestión, y proponer soluciones. 7. Una persona de principios. Con esta dinámica, se busca romper el hielo en una reunión, impulsando la comunicación y la confianza entre las personas. La dinámica se inicia con el moderador, que se posiciona en el centro de la habitación, y los demás integrantes en círculo a su alrededor. Luego, el coordinador empieza a contar una historia, y al azar, pausa la historia, y en un momento determinado, pide que uno de los participantes la complemente. En caso de que el participante se demore en completarla, éste deberá ir al centro y comenzar a contar una historia de nuevo. Es así como esta dinámica ayuda a romper el hielo y a fomentar la comunicación entre las personas de la sala. El formar equipos de alto desempeño, con enfoque en los resultados y los objetivos, es una tarea sencilla. Si lo que quieres es crecer de forma rápida y efectiva, es importante integrar a todas las personas, desarrollar sus habilidades y reducir las posibles fricciones entre los integrantes. Por eso, debes utilizar estas técnicas a menudo, pues te ayudarán a mejorar el ambiente laboral y la productividad, tanto la motivación como las competencias, y además crear las sinergias que pueden potenciar los resultados de todo el equipo. Y si quieres saber más sobre gestión de equipos y crecimiento empresarial, dale like a este vídeo y suscríbete a nuestro canal. ¡Hasta la próxima! Luego, repartirás este sobre, repartirás este sobre, y hacer todo lo posible, y hacer todo lo posible, todo lo posible, 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 posible. Se abrió la puerta en plena grabación. ¿Por qué?